¿Qué tal familia? Espero que estéis disfrutando del día. Bueno, esta noticia ya se ha dado, pero yo he querido darle una vuelta a la información hasta que me he asegurado, porque la verdad que la manera de expresarse de Diego Arrabal fue un poco extraña. Diego Arrabal hizo un directo el otro día en el que decía que se anulaba, que la sentencia que le habían interpuesto a él y a Gustavo por lo de Marielo Montero, que se anulaba, que de repente le habían comunicado que se anulaba. Y era como muy extraño porque además ha pasado muy poco tiempo desde la primera instancia. Pero bueno, sí, según informa La Razón, que me imagino que se habrán puesto en contacto con Diego y habrán contrastado la información, Diego y Gustavo presentaron un recurso a esta sentencia que era una completa locura porque la verdad era desorbitada. O sea, yo entiendo que hay que respetar a los famosos también y que tienen derecho al honor y a la intimidad y a todo, pero hombre, ponerle más de 300.000 pavos de condena era, vamos, es que era una locura, es que era una locura, es que no hay negocio que aguante eso. O sea, es que solo tiene sentido ponerle esas condenas a las fábricas de la tele, a Telecinco y cosas así, pero a empresas que son un poquito más pequeñas, pues hombre, bueno, un poquito más pequeñas, pues la verdad es que no, ¿no? Pero bueno, parece ser que el tribunal, no, mentira, la audiencia provincial ha desestimado la demanda y cuando se desestima la demanda, pues evidentemente se anula la sentencia de la primera instancia. Eso sería lo que querría decir Diego Arrabal en su directo. Y nada, yo me imagino que esto no lo han aclarado en ninguna parte, esto sí que no lo he encontrado, pero yo me imagino que cuando, bueno, yo me imagino que hará pasar dos cosas. Punto número uno, me imagino que habrán condenado en costas a Mariló Montero, porque si han desestimado la demanda, pues a Mariló la habrán condenado en costas, me imagino, a no ser que la hayan dejado para ninguno. Y me imagino también que Mariló recurrirá a esta sentencia y todavía no será firme, porque todavía le queda poder recurrir al Tribunal Supremo. Y luego, paralelamente a este proceso judicial, hay otro penal en el que le están pidiendo cárcel, pero yo, a ver, sé que hay mucha gente que me vais a decir que si lo veis, pero yo sinceramente no lo veo. No te digo que le pongan algo por lo civil, ¿vale? Y por lo penal que le pongan algo. Pero a ver, para pisar la cárcel ni de coña, ¿eh? O sea, para pisar la cárcel ni de coña. No sé cómo son las fotografías de las que hablan, que no se han publicado, porque hubo unas que se publicaron que eran como en un barco, ¿no? Y de hecho ella fue al hormiguero después a reírse de que salía estupenda en las fotos y tal, así que esas fotos no le afectaron mucho. Pero luego había otras fotografías que no llegaron a publicarse, ¿vale? Porque ella consiguió que se frenara la publicación, que ella dice que es en un bungalow privado. Pero luego esta gente defiende que no, que es un sitio donde se puede hacer fotos y tal. Que es como la playa o no sé qué movida, ¿no? Entonces, yo creo que por lo penal no va a ganar Marilo Montero. No les va a pasar nada a esta gente que, como mucho ahora en el recurso de lo civil, pues le pongan alguna pequeña cuantía. Pero vamos, ni de coña tan desorbitada como fue la primera. Es que la primera fue una locura sin sentido, ¿eh? Una locura sin sentido. Así que nada, bueno, felicidades a Diego y a Gustavo en este caso, porque si tienen la razón, pues la tienen. Y lo siento mucho por todas aquellas personas que se alegraron en su momento y a todos los que llamaron karma a que Diego Arrabal ganara, o sea, perdiera esa demanda, como si por defender a Antonio David. Como si tuvieran algo que ver una cosa con la otra, pero bueno. Así son los fucsias. Familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!